¡Dale rumba, papá! 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 Hoy es un día más bonito, por recordar los tiempos pasados, en el Natal me lembro de la familia, todos cantamos y otros llorando. Hoy es un día más bonito, por recordar los tiempos pasados, en el Natal me lembro de la familia, todos cantamos y otros llorando. Hoy es un día más bonito, por recordar los tiempos pasados, en el Natal me lembro de la familia, todos cantamos y otros llorando. Hoy es un día más bonito, por recordar los tiempos pasados, hoy es un día más bonito, por recordar los tiempos pasados, hoy es un día más bonito, por recordar los tiempos pasados, los tiempos pasados, hoy es un día más bonito. Gracias por ver el video. 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 Gracias.